Después de tantas cosas que Pablo está diciendo a los filipenses, a los cristianos, él hace un padre y le hace un imperativo, ocupados en vuestra salvación, en vuestra salvación, que es lo más importante de un cristiano, es lo principal de un cristiano, es el objetivo de un cristiano, salvación, 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 irnos para el cielo con el Señor, el otro Señor es Salvador Jesucristo, allá pasar con la eternidad, eso es lo principal de, es más, a eso Jesucristo vino, a eso Jesucristo vino a rescatarnos, que por medio de él tengamos acceso al Padre, por medio de él tenemos allá, allá arriba, salvación, eso otro nunca se nos debe olvidar, mi hermano.